El 21 de genero de 1998, Cuba, aeropuerto de La Habana. Juan Pablo II, el papa que según algunos contribuyó en la caída de los regímenes socialistas del este europeo, está por ser acogido por Fidel Castro, el líder comunista que pasó incólume por ese ocaso. 3.000 periodistas están listos para narrar este inesperado diálogo de fin de siglo. Fidel Castro aquí con el oficial responsable de su seguridad y con Felipe Pérez Roque desde el mes de junio del 99 nuevo ministro cubano de Relaciones Exteriores, al invitar al jefe de la cristianidad buscaba una legitimación a 40 años de lucha, aunque con errores y alguna intransigencia, para liberarse del obsesivo asedio político y psicológico de Estados Unidos. Pero también Juan Pablo II, que por razones de oportunidad diplomática durante años había omitido a Cuba de la agenda de sus viajes, finalmente había aceptado ser peregrino en la tierra de la revolución de Castro y Che Guevara, ya que partiendo de Cuba había un continente entero, Latinoamérica, que recuperara la fe. Algunos meses después, Fidel narró su diálogo con el Santo Padre y Che Guevara, ya que partiendo de Cuba y Che Guevara, ya que partiendo de Cuba, que partiendo de Cuba, yo tengo un elevado concepto del Papa. No lo digo aquí, lo he dicho públicamente. Lo recibí en el aeropuerto, con mucho placer, incluso con preocupación. Lo veía bajar allí delante de los demás y le iba a un escalón delante. Bajaba con trabajo. El protocolo me había puesto a mí un lugar allí, al final de una, como le llaman, alfombra roja, como a tres metros. Yo tenía ganas de moverme de allí y pararme al lado de la escalera, porque tenía temor de que el Papa pudiera, la escalera bastante inclinara, caminaba con dificultad, pero iba adelante, de jefe del grupo. Unos niños lo esperaban con tierra cubana, una maqueta, como le dijo. Y me llamó la atención con qué cariño se acercó a los niños, le pasó la mano, un saludo, una cosa tan espontánea, tan sincera, una persona que impresiona mucho. Después lo acompañé y así fue la ceremonia. El Papa que vemos en esas imágenes con su antiguo secretario Stanislaw Zivic, el cardinal de La Habana Jaime Ortega y los cardinales Ganten, Echegaray y Sodano, además del nuncio apostólico de entonces Monseñor Stella, pronto había tomado conciencia de la condición especial de un país donde su encuentro con el último líder revolucionario que había sobrevivido a los cambios de este siglo, se convertía en el evento del año. Lo que no hubiera ocurrido si hubiese visitado otra isla del Caribe, otra nación del continente, otro país cualquiera del mundo, incluso la China, donde vive casi una cuarta parte de la humanidad. En efecto, no cabía duda de que el encuentro entre estos dos hombres mayores y de gran envergadura intelectual, veteranos de un camino largo y opuesto, amados y combatidos por razones distintas, representaba un acontecimiento especial, la señal del ocaso de una época y del nacimiento de una nueva al finalizar el segundo milenio. Una época en la que se afianza en el mundo la convicción de que son muchas las verdades que merecen respeto, también aquellas que pueden parecer amenazadoras para nuestras certezas personales. Es la percepción de que la convivencia debe expresarse en la síntesis de los valores más fidel fue el que inmediatamente hizo añicos de las verdades que muchos críticos se habían traído consigo ya antes de salir para la Habana. En su discurso de bienvenida al Papa recordó las crueldades perpetradas hace 500 años por los conquistadores españoles en Cuba, en ese entonces desdichadamente con la bendición de la iglesia. La tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia. No encontrará aquí aquellos pacíficos y bondadosos habitantes naturales que la poblaban cuando los primeros europeos llegaron a esta isla. Los hombres fueron exterminados, casi todos, por la explotación y el trabajo esclavo que no pudieron resistir. Las mujeres convertidas en objeto de placer o esclavas domésticas. Hubo también los que murieron bajo el filo de espadas homicidas o víctimas de enfermedades desconocidas que importaron los conquistadores. Algunos sacerdotes dejaron testimonios desgarradores de su protesta contra tales crímenes. Hoy, santidad, de nuevo se intenta el genocidio, pretendiendo rendir por hambre enfermedad de asfixia económica total a un pueblo que se niega a someterse a los dictados y al imperio de la más poderosa potencia económica, política y militar de la historia. Mucho más poderosa que la antigua Roma, que durante siglos hizo devorar por las fieras a los que se negaban a renegar de su fe. Como aquellos... La habilidad retórica Castro declaró de entrada que estaba buscando un nuevo puesto en el mundo para Cuba, sin renunciar al modelo de sociedad que le ha permitido a la isla ser un país pobre, pero no mísero. Pero también el anciano Papa Polaco revelaba la intención de la Iglesia Católica de reconquistar a la fe Cuba, así como también un continente que la política adoptada por... Miembros del cuerpo diplomático, amadísimos hermanos y hermanas de Cuba, doy gracias a Dios, Señor de la historia y nuestros destinos, que me ha permitido venir hasta esta tierra calificada por Cristóbal Colón como la más hermosa que ojos humanos han visto. Al llegar a esta isla donde fue plantada hace ya más de 500 años la Cruz de Cristo, cruz celosamente conservada hoy con un tesoro en el templo parroquial de Baracoa, el extremo oriental del país. Saluda a todos con particular emoción y gran afecto, caminando hacia el tercer milenio cristiano. La tierra pueda ofrecer a todos una atmósfera de libertad, de confianza recíproca, de justicia social y de paz duradera, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Fidel aparece casi protector con Juan Pablo II. Juan Lecos está en los tiempos del presidente de Estados Unidos, Nixon, cuando lanzó el famoso programa de contrainteligencia, un plan realizado por el controvertido jefe del FBI de entonces, Edgar Hoover, y que contemplaba una estrategia articulada de acciones represivas para neutralizar cualquier movimiento que se considerara peligroso para el orden constituido. Esa estrategia en América Latina también afectó a la iglesia de base y favoreció el nacimiento de las sectas que representan hoy una inquietante realidad política. Durante los días del encuentro estaba en Cuba Frei Betto, representante de la teología de la liberación. Yo creo que la visita del Papa ha provocado dos expectativas en el mundo. Primero, que el Papa venía a Cuba para condenar la Revolución Cubana. Y segundo, que el Papa iba a canonizar la Revolución Cubana. Y ahora se puede decir que el Papa no ha canonizado la Revolución Cubana, pero también no ha condenado la vida cotidiana cubana, la escuela, la salud, la gente como vive en su trabajo, en su casa, en su familia. Y un tercer punto, el Papa ha hecho por la primera vez una condena explícita del neoliberalismo capitalista. Hasta entonces el Papa prefería decir que no le gustaba el capitalismo celuaje, como si hubiese un capitalismo civilizado. Y por la primera vez ha utilizado la afirmación del neoliberalismo capitalista. Entonces creo que son dos, son tres consecuencias positivas de la visita. La mayoría de los cubanos que habían bajado a las calles, como había pedido Fidel por televisión, para celebrar la solidaridad que Juan Pablo II ofrecía a la Revolución, no conocía las vicisitudes por las que había pasado la Iglesia latinoamericana también afuera de Cuba. Los católicos de base jamás se habían rendido y pronto habrían encontrado en el continente una valerosa realización de su manera de vivir la fe en la teología de la liberación, elaborada por pensadores como el peruano Gutiérrez o los brasileros Leonardo Boff y Frei Betto. Estos creyentes, que por años habían sido considerados con alarma por la parte más conservadora del poder vaticano, vieron precisamente en Cuba como el Papa abrazaba sus planteamientos sobre los sufrimientos de la humanidad más humillada. Ya yo lo había visto en Roma. En breve tiempo, tiene tanta audiencia que no puede estar mucho tiempo con nadie, como 20 minutos. Y aquí inmediatamente hicimos contacto. Yo personalmente hice un esfuerzo previo, hablé dos veces, le hablé a toda la población. Invité a todos, creyentes y no creyentes, militantes y no militantes del partido, a todos los revolucionarios que asistieran a los eventos del Papa. En ese contexto, muchos se habían sorprendido por la coincidencia de contenidos y tonos de sus discursos. En particular, había asombrado la demanda del pontífice para una reducción consistente, si no la condonación total, de la deuda internacional que graba sobre los destinos de muchas naciones, del que se ha dado en llamar el tercer mundo. Era esta una tesis que Fidel Castro sostenía ya desde 1985, afirmando la injusticia e impagabilidad de la deuda externa de los países latinoamericanos y del tercer mundo. Durante esa visita se habían sentado las bases para la tanta anunciada y tantas veces postergata visita del pontífice a la isla de la Revolución. Castro había regalado al Papa una escultura símbolo del arte moderno que prospera en Cuba y que ni siquiera 40 años de bloqueo han conseguido desanimar. Durante una cena en un hotel de Vía de la Conciliación, Fidel Castro y el gobierno del Vaticano habían identificado los valores sociales por los que empeñarse juntos, así como el camino común que convenía emprender, no solo para reforzar el diálogo renovado, sino también para buscar nuevas soluciones a las numerosas necesidades no resueltas de ese mundo que se encuentra excluido de la vida. Mucha salud. Mucha salud le había auspiciado Fidel al Papa. A usted, a su familia, a su patria, le había contestado Carol Boitila. Al término de un encuentro que se definiría histórico como históricas fueron sus ponencias en la FAO. Señor presidente, señor director general de la FAO, excelencia, el hambre, inseparable compañera de los pobres, es hija de la desigual distribución de las riquezas y de las injusticias de este mundo. Los ricos no conocen el hambre. El colonialismo no fue ajeno al subdesarrollo y la pobreza que hoy sufre una gran parte de la humanidad. Tampoco son ajenos la hiriente opulencia y el derroche de las sociedades de consumo de las antiguas metrópolis que sumieron en la explotación a gran parte de los países de la tierra. Por luchar contra el hambre y la injusticia, han muerto en el mundo millones de personas. ¿Qué curas de mercurocromo vamos a aplicar para que dentro de 20 años haya 400 millones en vez de 800 millones de hambrientos? Estas metas son, por su sola modestia, una vergüenza. Si 35.000 personas mueren de hambre cada día, la mitad niños, ¿por qué en los países desarrollados se arrancan olivares, se sacrifican rebaños y se pagan cuantiosas sumas para que la tierra no produzca? Si el mundo se conmueve con razón cuando ocurren accidentes, catástrofes naturales o sociales que matan a cientos o miles de personas, ¿por qué no se conmueve de la misma forma ante este genocidio que tiene lugar cada día delante de nuestros ojos? ¿Por qué no se organizan fuerzas de intervención para prevenir la muerte de cientos de miles de personas en el este de Zaire? ¿Qué es lo que haremos para evitar que mueran de hambre cada mes un millón de personas en el resto del mundo? Son el capitalismo, el neoliberalismo, las leyes de un mercado salvaje, la deuda externa, el subdesarrollo, el intercambio desigual, los que matan a tantas personas en el mundo. ¿Por qué se invierte en 700 mil millones de dólares cada año en gastos militares y no se invierte una parte de estos recursos en combatir el hambre? ¿Para qué la feroz competencia por vender armamentos a países subdesarrollados que no los harán más poderosos para defender su independencia y donde lo que hay que matar es el hambre? ¿Dónde está la ética, la justificación, el respeto a los derechos humanos más elementales, el sentido de tales políticas? Las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí mismo. Muchas gracias. Solo siete minutos duró el discurso de Fidel Castro en la FAO ante los delegados del organismo internacional que se dedica a la difícil apuesta de asegurar alimentos a los 6 mil millones de seres humanos que habitan la tierra. Pero fue un discurso que hizo estremecer también a aquellos que abrigaban y abrigan invencible prejuicios contra el último líder comunista occidental en el poder porque los datos contenidos en su palabra serán y todavía son inquestionables. ¿Con qué moral, explicaría Fidel más tarde, los países más poderosos aceptan ser subvencionados con los intereses pagados por los países más débiles por una deuda que no se extinguirá nunca ya que aún pagando puntualmente los plazos dentro de 10 años estos países tendrán la misma deuda que tienen hoy? Pero el documento final registraría la negativa de algunos de estos países poderosos entre estos los de Estados Unidos a pagar lo que la FAO calculaba para poder resolver los problemas más urgentes de más de mil millones de seres humanos. No por casualidad entonces antes de la visita del Papa a Cuba el Pontificio Consejo de Justicia y Paz presidido entonces por el Cardinal Echegaray daba a conocer su documento titulado por una mejor distribución de la tierra el desafío de la reforma agraria. Un documento preocupante para la gran finanza predadora y para los latifundistas de Brasil y hasta devastador para gobiernos como el mexicano que elude desde hace años las negociaciones de paz con las poblaciones mayas de Chiapas que se rebelaron a los atropellos de los terratenientes. Las señales de esta denuncia ya aparecían en el discurso de Juan Pablo II en el otoño del 96. M. le directeur général, M. le secrétaire général de l'Organización de las Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, C'est avec une reconnaissance particulière que je réponds à votre délicate invitation à m'adresser aux délégations des 194 pays qui participent au Sommet mondial sur l'alimentation. Je vous remercie pour votre accueil chaleuré. En partageant vos préoccupations, je tiens à reconnaître et encourager vos efforts pour venir en aide à ceux qui, enfants, femmes, vieillards ou familles, soufflent de la faim ou ne peuvent se nourrir congénablement. Dans les analyses qui ont accompagné les travaux préparatoires à votre rencontre, il est rappelé que plus de 800 millions de personnes souffrent encore de malnutrition et qu'il est souvent difficile de trouver immédiatement des solutions pour améliorer rapidement les situations aussi dramatiques. Cependant, nous devons les rechercher ensemble pour qu'il n'y ait plus, côte à côte, des personnes affamées et d'autres qui vivent dans l'opulence, des personnes très pauvres et d'autres très riches des personnes qui manquent d'une histoire parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous. Car sur le front mondial, rien ne changera si les responsables des nations ne prennent pas en compte les engagements inscrits dans votre plan d'action pour réaliser des politiques économiques alimentaires fondées non seulement sur les profits mais aussi sur le partage solidaire. En vísperas de la visita del pontífice a Cuba, Fidel Castro había destacado las muchas identidades de opinión que, según él, existen entre las opciones de la Revolución y las ideas del papa polaco. Por otra parte, Cuba está resistiendo con su utopía a 10 años del desmoronamiento del comunismo. Es evidente ya que muchos análisis acerca de la erradicación de la Revolución eran imprudentes. Era la primera vez que venía el papa a Cuba y habían insistido ciertos rozamientos con la Iglesia, realmente ya, especialmente en los primeros años de la Revolución. No voy a explicar las causas de esto. En realidad, Cuba tiene una historia que ya desde la guerra de independencia contra los españoles a fines del siglo pasado había sido marcada por José Martí, el padre de la patria, con una orgullosa afirmación de la soberanía nacional contra cualquier imperialismo. Frei Betto recuerda que es este el sentimiento que ha prevalecido desde el principio en la Revolución. Lo que había al inicio era una revolución que se hacía por la liberación nacional con participación de los cristianos. Dos líderes cristianos se destacan a la raíz de la Revolución, Frank País en Santiago de Cuba y José Antonio Echeverría en La Habana. Los dos han sido muertos por la dictadura de Batista. Y mucha gente conoce a Camilo Torres. En verdad, Camilo Torres no es el primer cura guerrillero en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. El primer cura ha sido Guillermo Sardinas, que ha ido a la montaña, Sierra Maestra, con apoyo de los obispos de Cuba. No tuvo que romper con la jerarquía como pasó con Camilo Torres para abrazar la lucha de liberación. Entonces, los problemas empezaron a la raíz de la victoria de la Revolución cuando la Revolución pasa a administrar las reformas, como la reforma agraria, la reforma educacional, la reforma urbana y a quitar propiedades de los Estados Unidos en Cuba. Eso ha hecho con que la Iglesia Católica en Cuba, que tenía una fuerte influencia franquista y todavía no había pasado por el Concilio Vaticano II, entonces, esta Iglesia no tenía llaves de lectura de la nueva realidad y se puso en una posición anticomunista, contrarrevolucionaria. La historia afirmó que la Revolución Cubana presentaba una peculiaridad respecto a la realidad de los regímenes de los países del Este Europeo, que ahora acaso podríamos definir como una indiscutible implicación popular. A Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García Menocal, descendiente de dos grandes familias que han influido en la reciente historia de Cuba, le pregunto si en 1960, antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia local carecía de las claves para comprender las opciones de la Revolución en un continente mísero y desesperado. Eso es solo parcialmente cierto. O sea, es verdad que la Iglesia cubana, como cualquier Iglesia en el momento, años 59, 60, carecía de esas claves propias del Concilio Ecuménico Vaticano II, que le facilitaban la comprensión del mundo contemporáneo, de la problemática social, económica, de la misión de la Iglesia en esa situación. Eso es cierto. Pero, aunque la Revolución Cubana, el gobierno cubano, el marxismo cubano tenía sus características peculiares, un poco que se debían a la personalidad de Fidel Castro, un poco por la situación del país, la cultura propia del país, en los elementos sustanciales era un comunismo análogo, sobre todo después del año 65, cuando el partido se convierte ya en partido comunista de Cuba. Posteriormente, Cuba se incorpora a la comunidad económica de los países del Este y eso la obliga a una serie de reglas propias de los países comunistas del Este. también en el terreno ideológico y no solo en el económico. Un viejo ilusión lleva al Papa Santa Clara a la primera etapa de su peregrinaje a Cuba. Después hubo la Bahía de los Cochinos en 1961 e inmediatamente se declaró jamás hubo una persecución sistemática a las iglesias cristianas y a los creyentes. En Cuba no se cerró ninguna iglesia, en Cuba ningún sacerdote o bispo ha sido fusilado, en Cuba siempre la religión estuvo abierta y sobre todo porque Cuba no es un país católico, es un país de religiones afrocubanas. La santería es la religión popular. El sincretismo siempre es democrático porque el sincretismo es el juego de factores que se confabulan para crear un tercer producto y ese tercer producto es el resultado en Cuba de ese sincretismo católico, de esa religión católica con las religiones africanas y también con formas de espiritismo popular produce una religión o una religiosidad en Cuba que está identificada por ejemplo en los cultos afrocubanos sobre todo en lo que llamamos santería que fue un término empleado por los católicos con un sentido peyorativo, un sentido despectivo pero que con el tiempo los propios practicantes han ido asimilando, han ido adoptando y hoy santería yo diría que es una religión muy muy extendida por todo el pueblo de Cuba incluso yo me atrevo a decir como etnólogo y como cubano que los cultos afrocubanos no solamente las santerías los cultos de Palomonte la sociedad secreta evacuada los cultos Arará y Yesá todo ese complejo y sistema de cultos que conforman como dije un modo de vida son mucho más arraigados y mucho más populares en Cuba que el catolicismo ortodoxo en el avión que lleva los cardinales y obispos que acompañan al Papa en su visita pastoral a la tierra de la revolución se profundiza un panorama religioso que pocos cronistas al llegar han tenido en cuenta pero que en cambio representa una opción profunda de apertura respecto al pasado Fray Betto lo reitera recordando la historia entonces se congelaron las relaciones iglesia y Estado por muchos años hasta que al inicio de los años 80 bajo la influencia de la participación de los cristianos en la revolución sandinista por un lado y la teología de la liberación que incorporaba elementos del análisis marxista en su comprensión de la realidad latinoamericana y alentaba a los cristianos en la lucha liberadora bajo estas dos influencias revolución sandinista y teología de la liberación la revolución cubana se abrió al fenómeno religioso y ahí empezó todo este proceso que combina con la visita del Papa al cardinal Echegaray un enérgico vasco francés que tuvo un papel fundamental con nueve viajes a Cuba en la preparación del encuentro entre el Papa y Fidel le pregunto que había pasado con la dificultad de diálogo entre el gobierno cubano y el Vaticano ¿Era acaso una culpa del gobierno cubano y de su opción por el ateísmo científico o bien la iglesia local no había comprendido la peculiaridad de la revolución castrista? Oh, yo creo que no podemos tranchar las cosas como eso pero la iglesia vivía en una situación difícil yo lo he dicho entonces no podía de día al día al día al día a preparado una reunión así compleja porque voy a decirlo un poco más tarde que no no mesura el enjeu y los riesgos corruí de parte de parte de otro por el viaje mientras esperamos en el avión del Papa pienso en el destino singular de Echegaray obispo en París y en Marsella y después ministro de Asuntos Sociales del Vaticano dedicado a encontrar los equilibrios justos entre el orgullo de la revolución y el deseo de la Iglesia Católica de reanudar un camino interrumpido también por su propia culpa para la Iglesia una revolución como esa que se ha sucedido en Cuba fue algo que la metía en una posición más que inconfortable yo creo que la Iglesia tenía también a comprender lo que se llamaba la socialista no es el único país donde la Iglesia vive en una sociedad no tan favorable para la Iglesia y entonces hay algunos eventos en las últimas que permiten avanzar yo creo que en particular lo que se llama el ENEL el encuentro nacional de laíques cubanos de la Iglesia de Cuba que ha sido yo creo una toma de consciencia para los laíques y para los responsables de la sociedad cubana del deseo de no querer ser una Iglesia a privilégios o ser una Iglesia que busca su propio interés porque la Iglesia es una Iglesia al servicio del pueblo al servicio del otro aperturas que han influenciado el viaje del Papa y que son quizá la señal de un cambio irreversible en las relaciones entre la Iglesia y el Estado un encuentro que pese a sus límites ha indicado según observadores la búsqueda de un camino común de una sintonía declarada rechazando el neoliberalismo el capitalismo selvaje como lo definió el Papa nos propusimos hacer un buen recibimiento que fuera el mejor de cuanto él haya visto confiamos en la población en su capacidad de organización su cultura que no es un pueblo de enalfabetos que es un pueblo que sabe leer y escribir donde el nivel el promedio de escolaridad es más de 12 grados y todo eso operó ya desde el primer día imágenes como esta han engañado a muchos de aquellos periodistas que habían venido a Cuba con su propia verdad ya confesionada acaso no hayan tenido ganas de detenerse y preguntarle a esta gente por qué agolparse para saludar rezar cantar escuchar o aunque sea solo vivir una agregación que tenía ritos distintos respecto a las concentraciones de la revolución de haberlo hecho en cambio de ir a buscar los tópicos de una sociedad cubana hecha solamente de racionamiento y mercado negro estos cronistas habrían descubierto que por fin había alguien que se sentía autorizado por las palabras del papa a disentir de los dogmas de la revolución pero también alguien que estaba ahí solo porque Fidel había pedido que estuviera para atestiguar una condición humana orgullosa aunque a menudo inadecuada pero única en el continente con bandera cubana que podemos ofrecerle en Cuba santidad un pueblo con menos desigualdades menos ciudadanos sin amparo alguno menos con toda la libertad que desee hacerlo y con la seguridad de que posee talento elevada cultura política convicciones profundas absoluta confianza en sus ideas y toda la conciencia y el respeto del mundo para escucharlo no habrá ningún país mejor preparado para comprender su feliz idea tal como nosotros la entendemos y tan parecida a la que nosotros predicamos de que la distribución equitativa de las riquezas y la solidaridad entre los hombres y los pueblos deben ser globalizadas bienvenido a Cuba ya llegó el Papa con Pablo II en la ciudad un aplauso por todo nuestro cariño mensajero de verdad y de esperanza yo no soy un hombre católico no practico ninguna religión créeme algún día espero tener alguna religión porque sé que voy a ser más feliz mi religión es una religión social humanista humanitaria y sin embargo creo que esta visita de su santidad Juan Pablo II fue para nosotros muy importante yo pienso que honestamente este hombre que ha sido un gran adalid de la paz contra las armas nucleares contra el neoliberalismo trajo a Cuba un mensaje de paz un mensaje de amor un mensaje de esperanza y el pueblo fue a las concentraciones en las diferentes plazas de toda la isla a rendirle un tributo a este a este hombre que es una leyenda y también fueron ahí a la plaza no solamente católicos yo diría que los católicos fueron los menos en la plaza había miembros de los comités de defensa de la revolución de las milicias territoriales cristianos protestantes hebreos de la iglesia ortodoxa y también santeros paleros abacuá de todos los sistemas religiosos que hemos heredado de África y que han contribuido a enriquecer nuestra cultura si no hubiéramos tenido ese aporte hoy seríamos un país aburrido triste demasiado blanco demasiado incolor diríamos ¿no? aún con muchas contradicciones era como si la alegría la dignidad del pueblo cubano palpable en todas las plazas donde el papa celebraba misa no le interesara gran parte de la prensa que había venido a Cuba buscando otras cosas es más estas actitudes de la gente resultaban fastidiosas para los que estaban convencidos de que el dinero del turismo ya había comprado el alma de todos y había corrompido la utopia de la revolución si la flojera el prejuicio la ignorancia acerca de los problemas del continente no hubieran condicionado a muchos periodistas que habían llegado a la Habana en cambio las crónicas de la visita entenderlo porque vi un hombre que cumple su deber con gran sacrificio en medio de limitaciones físicas para caminar para moverse y que cumple estrictamente estaba preocupado con el programa que le prepararon porque era tremendo problemas de salud que le ha tenido tuvo el atentado tuvo operaciones tuvo fractura de cadera tuvo todo esto en Cuba el Papa respeta la sucesión que había preparado en cuanto a los temas a proponer en Santa Clara la familia en Camagüey los problemas juveniles en Santiago la historia patria y la relación con las raíces en la Habana la misión de la iglesia en Cuba y en todos los países pobres no debe sorprender que en Santa Clara donde la iglesia local evitó escoger la plaza con el mausoleo dedicado a Che Guevara como sitio para el encuentro con el pontífice Juan Pablo II haya hecho su discurso más apasionado ya que es la organización de la familia y de la sociedad donde más se evidencia la diferencia entre las opciones laicas de la revolución y la manera como la religión católica concibe la unidad familiar la sexualidad y la procreación salvado Jesucristo hermanos y hermanas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria serás repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y en el camino nos hemos reunido en el campo de deportes del Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo convertido hoy como un inmenso templo abierto en este encuentro queremos dar gracias a Dios por el gran don de la familia Juan Pablo II te espera todo el mundo Juan Pablo II te espera todo el mundo Juan Pablo II te espera todo el mundo la familia cédula fundamental de la sociedad y garantía de su estabilidad sufre sin embargo las crisis que pueden afectar a la sociedad misma esto ocurre cuando los matrimonios viven en sistemas económicos o culturales que bajo la falsa apariencia de libertad y progreso promueven o incluso defienden una mentalidad una mentalidad antinatalista induciendo induciendo de este modo a los esposos a recurrir a métodos de control de la natalidad que no están de acuerdo con la dignidad humana se llega incluso al aborto que es siempre además de un crimen abominable un absurdo empobrecimiento de la persona de la misma sociedad buenos días usted desde aquí de Santa Clara y siempre fue creyente siempre fue creyente siempre he sido creyente usted de casada tiene hijos no soy soltera y de que hora vino aquí desde más o menos aproximadamente las 6 de la mañana y que trabajo hace usted estaba trabajo particular vendiendo flores aquí en Cuba y ahora en estos momentos igual pero bueno hoy me dediqué a venir aquí a la misa de Juan Pablo II usted está de acuerdo con todo lo que dijo el Papa sobre el aborto sobre la familia yo estoy de acuerdo con todo y me gusta mucho el problema de la religión sobre todo y usted ¿pensa que la palabra del Papa se concilia con la revolución? sí me parece que sí es un predicador de las ideas de Dios y me parece que Cuba es eso Cuba es eso nuestra revolución es eso usted siempre fue creyente ¿sí? o es más santerista usted no soy santerista no soy santerista en sí no tengo ninguna creencia no soy creyente soy materialista pasa que dice que la gente así no se pone vieja pero son 42 años y así que ya tengo años hoy el Papa afrontó un problema muy delicado el aborto en una sociedad laica la juventud el aborto es una escogida libre de la mujer en la sociedad católica es un pecado usted que opina nunca me he practicado un aborto no tengo ningún tipo de eso ¿qué habría hecho usted? ¿sería estado en problema con sí misma? no, no con sí misma sino que hay diferentes métodos para evitar la familia y tener uno los hijos en el momento que uno crea que los deba tener en el momento oportuno no hay por qué arriesgarse y tener hijos que uno no tiene por cómo mantener ni nada de eso y darle una buena educación me parece que si son muchos 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 uno no puede mantener una educación correcta La situación social que se ha vivido en este amado país ha acarreado también no pocas dificultades a la estabilidad familiar las carencias materiales como cuando los salarios no son suficientes o tienen un poder adquisitivo muy limitado las insatisfacciones por razones ideológicas la atracción de la sociedad de consumo experiencias no siempre aceptadas y a veces traumáticas son la separación de los hijos y la sustitución del papel de los padres a causa de los estudios que se realizan lejos del hogar en la edad de la adolescencia en situaciones que dan por diste resultado la proliferación de la promiscuidad el empobrecimiento ético la vulgaridad las relaciones prematrimoniales a temprana edad y el recurso fácil a la bordo todo esto deja de las profundas negativas en la juventud que está llamada a encantar a encarnar los valores morales auténticos para la consolidación de una sociedad mejor un fuerte aplauso a nuestro santo padre Cuba es el único país del continente americano que ha erradicado el analfabetismo pero en un país sofocado por 40 años de un bloqueo antihistórico es evidente que este esfuerzo conllevara ciertas renuncias en la organización social con toda franqueza digo que hay algunas cosas algunos problemas sociales muy importantes relacionados con la planificación familiar que yo lo veo como una necesidad imperiosa y vital del mundo de hoy no tiene salvación el mundo sino ahí y pienso que la iglesia comprenderá eso tarde o más temprano es cuestión de tiempo El Papa vino a Cuba con una teología de neocristandar o sea durante la cristandar la iglesia tenía dominio sobre la sociedad y el Papa coronaba los reyes en la neocristandar la iglesia quiere tener hegemonía sobre la cultura y las instituciones públicas la iglesia quiere echar la luz de la doctrina cristiana en todo el conjunto de las instituciones educadoras de la sociedad el Papa concibe la iglesia y esto en los discursos en Cuba está muy claro por encima de las instituciones sociales por eso la iglesia desde su libertad puede criticar de un lado el capitalismo y del otro lado el socialismo la iglesia es la única detentora de la verdad y no hay una verdadera sociedad si esta sociedad no está abajo del manto de la iglesia es claro que esta es una concepción ultrapasada teológicamente en el sentido de que niega las conquistas de la modernidad la modernidad que está en los documentos del concilio Vaticano II exige de nosotros reconocer la autonomía de las instituciones sociales del Estado de la escuela incluso y si la iglesia quiere y debe evangelizar que lo hace desde abajo y no desde arriba que lo hace a través de los cristianos que desde su testemunio de su labor de su amor son aquellos fermentos del evangelio de Jesús siempre me lo recuerdan a ese mar a mar corazón a corazón vamos a la casa del Señor vamos a la casa del Señor es verdad que en el ámbito de la educación a la autoridad pública le competen derechos y deberes ya que tiene que servir al bien común sin embargo esto no le da derecho a sustituir a los padres por tanto los padres sin esperar que otros les reemplacen en lo que es su responsabilidad de poder escoger para sus hijos el estilo pedagógico los contenidos éticos y cívicos y la inspiración religiosa en los que desean formarlos integralmente no esperen que todo les venga dado asuman su misión asuman su misión educativa buscando y creando los despachos y medios adecuados en la sociedad civil y usted es creyente no creo en nada y por qué está aquí estoy aquí porque hoy esto es para todo el mundo usted piensa que esto puede llevar ayuda a Cuba a la venida del Papa bueno no creo que ayuda a Cuba a nadie que ayuda a todo el mundo la iglesia católica puede convivir con la revolución como no porque no hemos convivido usted es creyente no y vino por curiosidad no viene porque creo que es un deber de todo cubano atender a quien nos atienda a nosotros la visita del Papa a nuestro país un jefe de Estado estamos en el deber y además porque es un su valentía y su amor al mundo es igual que el de Cuba el Papa hoy digo de no tener miedo de los valores del Evangelio que nunca no trabajar duro ni de Dios ni de Fidel y adiós y vea Fidel y viva el Papa unos a otros sabrán que hacer comer mi cuerpo beber mi sangre que en mis hermanos me quedaré este es mi cuerpo este es mi sangre y en mi memoria siempre lo harán su despedida es una entrega Cardenal Echegaray usted fue uno de los protagonistas de este encuentro en Cuba entre el Santo Padre y Fidel Castro ¿cuáles son sus primeras impresiones tras escuchar los discursos de ayer? las todas las primeras impresiones son extraordinarias y yo creo no solo me propres impresiones pero también las de todos los cardenales que están aquí conmigo y yo creo que eso dépase todo lo que se puede esperar en un plan bien supuesto muy positivo y nos venimos de Santa Clara a la fin de la primera messe como dice el Papa que se celebra a Cuba en Santa Clara en viendo este pueblo que cantaba como dice es un pueblo que tiene la joie con la joie de estar juntos la joie de poder expresar su fe como dice a la perto y una joie en el mismo tiempo muy noble muy retenida muy digno y la primera vez que se había visto ya a Roma pero la primera vez se había visto a la face del mundo el pueblo los proyectores fueron braquidos sobre los dos en fin dos hombres antes que uno y el otro que buscan cada uno de su manera promueve al hombre y el Papa es el Papa como el promotor de la verdad y de la libertad un encuentro no un desencuentro que desorienta a los cronistas que venieron aquí con tantos prejuicios Fidel le reconoce al Papa cierto ecumenismo tiene en el juicio la virtud de ser ecumen y simpatizo con el ecumenismo me eduqué en un colegio religioso donde desgraciadamente nos enseñaban a odiar a todo el que no fuera católico todo el que fuera protestante musulmán judío de cualquier religión había que odiarlo porque estaba condenado a ir de cabeza derecho al infierno y él como siguiendo la línea de Juan XXIII del Vaticano II y cuando ha predicado y ha practicado al máximo el ecumenismo me gustó su crítica a la inquisición me gustó mucho su crítica a las cruzadas me gustó mucho su defensa a su reivindicación de Galileo su afirmación de que la teoría de la evolución no es incompatible con la doctrina de la creación son pasos realmente importantes son valientes en lo ideológico entonces sus mensajes hacia los pobres sus críticas a la sociedad de consumo son muchas cosas con las cuales estoy absolutamente de acuerdo hay otras que no pero son algunas y comprendo que él ha hecho bastantes cambios y tendrán que ser otros con el carisma y el prestigio de él que lo puedan hacer y finalmente en la tarde del 22 de enero de 1998 el batallón de periodistas espera ante el palacio de la revolución el diálogo oficial entre el papa y fidel en la época del dictador batista derrocado a fines de los 50 por la insurrección de fidel castro y sus compañeros el palacio de la revolución era el tribunal no sólo por esto el papa afrontará la única vez el problema de los 400 presos políticos que la revolución en cambio considera contra revolucionarios al servicio de Estados Unidos el papa presentará una lista de personas que en parte serán liberadas pero desmentiendo las previsiones de los medios de comunicación no creará un caso sabiendo que la mayoría de los latinoamericanos tienen menos libertades que los cubanos aún viviendo en países que las naciones occidentales se empecinan en considerar democráticos dije que hablé dos veces por la televisión porque incluso la idea del papa no sólo una cuestión filosófica sino también que había vivido una experiencia que explicaba en su antagonismo con la unión soviética con los países sociales en la sala de las visitas de estado fidel asistido por el maestro de ceremonias solicita a juan pablo segundo que le presente a los colaboradores que tuvieron una parte activa en su encuentro tan ansiado el cardenal Jaime Ortega y Alamino arzobispo de La Habana que en su juventud conoció las durezas de las relaciones con la revolución y que tras años de incomprensión fue el primero en dirigirse al pueblo de Cuba por televisión la víspera de la llegada del pontífice un caluroso saludo al cardinal Roger Echegaray entonces presidente del pontificio consejo de justicia y paz y exambajadora ante el ONU donde pasó 10 años defendiendo los derechos de su país contra el bloqueo Carlos Laje pediatra considerado por muchos el delfín de Castro joven vicepresidente del consejo de estado y autor de la reconversión económica que en los últimos años salvó del desastre al país Roberto Robaina ministro de relaciones exteriores durante 6 años recientemente tras el voto de censura de la comisión de derechos humanos de la ONU por el juicio contra 4 disidentes ha sido sustituido por Felipe Pérez Roque sigue el doctor José Millar histórico brazo derecho del comandante y actualmente jefe del polo científico de Cuba el más avanzado de América Latina y después Felipe Pérez Roque el joven nuevo ministro de relaciones exteriores de Cuba que después de Celia Sánchez y el doctor José Millar fue durante años el más estrecho colaborador de Fidel en fin Caridad Diego responsable de la religión del comité central del partido comunista cubano hija de un prestigioso intelectual católico y finalmente el alcalde de la Habana el alcalde de la Habana Conrado Martínez Corón presidente como alcalde yo le llamo las imágenes del coloquio privado entre los dos líderes carismáticos que han sobrevivido a todos los avatares de esa segunda parte del siglo eran las que más interesaban a los cronistas presentes frente al palacio de la revolución tanto los que hasta ese momento habían narrado solo el amor mercenario del malecón o el mercado negro como los que en cambio con mayor honradez intelectual habían intentado interpretar un país complejo y habían solicitado aclaraciones sobre el significado de la visita papal a la diplomacia vaticana a la iglesia local a los prestigiosos teólogos de la liberación o a funcionarios norteamericanos como Wayne Smith que experimentó como protagonista todas las etapas fundamentales de 40 años de incomprensiones entre Cuba y los Estados Unidos en aquellos días estaban todos en La Habana pero muchos cronistas de los países más importantes en el campo de la información ni se habían dado cuenta quizá lo harían en la segunda parte del viaje del Papa de la Habana de la Habana de la Habana ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!